Aquí mismo voy a empezar mi industria. Es un lugar fértil y muy llano. ¡Eh! ¿Quién eres tú? Eh, vosotros dos. Si no queréis problemas, poneros a trabajar para mí. Por favor, déjanos en paz. No tienes derecho a hacernos esto. Venid aquí. A ver, necesito que hagáis una cartera. ¿Dónde tenéis el resto de vuestros materiales? En el almacén de la aldea. No nos hagas daño, por favor. Vamos, más rápido. ¡Eh, responde! ¿Qué estás haciendo? Si no vas a ayudar, vete de aquí. Si quieres ganar dinero, ponte a tejer ropa. ¿Pero qué hacéis? ¡Parad! Vaya, no me queda otra. Qué bonito día. Todo el día trabajando. Ya no puedo más. Esto no tiene fin.